Tengo el honor de presentarlo, está aquí con nosotros. ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias. Muy contento de estar acá con nosotros. Qué placer, realmente. Bueno, y en este caso estás por aquí para participar de un programa de la televisión argentina Operación Triunfo, La Banda. Sí. Está rodeado de mujeres. Ya te lo digo. Buenísimo, buenísimo. La verdad que muy contento con esa invitación. Creo mucho en los realities musicales, por decirlo de alguna manera. Creo que sí son semilleros. Y creo que son shows donde impulsan mucho el talento en cada uno de los países porque se ha venido haciendo en toda Latinoamérica y por eso me encanta ser parte de Operación Triunfo, La Banda, porque además creo que ellas están en un momento donde están con la mente muy abierta, recibiendo información y recibiendo experiencias. Porque yo creo que más allá de un consejo, lo que yo quiero con ellas es contarles cómo ha sido mi experiencia en la música, cómo hago a la hora de escribir canciones y a eso voy. Está bueno. Estoy bien contento con eso. ¿Qué crees que tiene que tener una persona para poder convertirse en un talento y llegar a consagrarse como cantante? Yo creo que hay un tema de satisfacción personal, de egoísmo muy alto en eso y lo digo en el mejor sentido de la palabra porque creo que uno es lo primero que tiene que buscar cuando canta o cuando escribe una canción es que sea algo que le mueva el piso a uno y que a ti te haga vibrar.